El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar ser paralizados por el miedo generado desde las instituciones del Estado, ya que de aceptarlo se corre el riesgo de caer en esclavitud. Durante la conferencia Democracia y Derechos Humanos realizada en Oaxaca, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora calificó de gravísimo el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas. El también ex-ombudsman de la Ciudad de México se pronunció porque se constituye a una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal. Luego manifestó que en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias es siniestro, es por parte de un gobierno criminal y que no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación. El mayor riesgo acotó es cuando el miedo gana e inmoviliza a la sociedad, cuando el miedo entonces provoca control y también esclavitud. Con información de Pedro Matías y Página 3, hasta aquí el reporte.